¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Laura, ¿qué? ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Jessie! ¡Héctor, se llevaron a Jessie! ¡Llevan a Jessie! ¡Se lo llevaron! ¡Entra al auto! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No! ¡Arturo! 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 ¡Hay alguien! ¡Oye, Arturo está aquí! ¿Quiénes son ustedes? ¡Tenemos que hablar con él! ¡Dile que se me refiero! ¡Nos conoce! ¡Somos sus amigos! ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? ¡Sí! ¡Secuestraron a Jessie! ¿Jessie? ¿Cómo que lo secuestraron? ¡Se llevaron a Jessie! ¡Las mujeres se lo llevaron! Es una mala idea. No lo puedo creer. Despacio. Creo que aquí es. ¿Segura que es aquí? Sí. Sí, aquí es. Acabemos con esas perras. Abre esa puerta, santo. ¿Qué es este lugar? ¿Oyeron? Yo fui. Yo fui. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Creo que escuché algo. Está cerrado. ¿Seguro? Sí. Por aquí. ¿Por aquel lado, santo? Sí, está bien. ¿Habrá alguien aquí? ¿Ven algo? No sé. No sé de nada. Sí, 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 sí. Está cerrada. Permíteme, déjame tratar de abrirla. Res/. ¿Vol Dios? Bien. ¿Habrá alguien aquí? Sí, sí, sí. ¿Vol Dios? ¿Vol Dios? ¿Lookía la curación? Sí, sí. ¿Vol Dios? tu匹. ¿Vol Dios? ¿Le damos a curación? ¿Vol Dios? ¿Vol Dios? ¿Vol Dios? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No. ¿Ven algo? No. Santo. Santo. Ya casi la abro. Vengan. ¿Qué? ¿Qué es? Es comida. No sé. ¿Están cocinando algo? ¿Creen que haya indigentes? ¿Quién sabe? ¿Ves algo? Aún no. Creo que el lugar está vacío. Tienes que ayudarme. ¡Ayúdame! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Ayúdame de aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ságanme de aquí! ¡Corran! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Ayúdame con él! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Tiende a las puertas! ¡Tiende a las puertas! ¡No! ¡Qué de esta cosa! ¡No! ¡Rápido! 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 ¡No!